Radio Moderna y Pulso Informativo presentan Los Viernes del Sindicato de Bacus Programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacus Muy buenas tardes todos los oyentes de Radio Moderna, Radio Papá. Estamos en el programa Los Viernes con el Sindicato Bacus. Les habla Luis Samán Cuenca, Secretario de Defensa del Sindicato Nacional de Obreros de Unión Cercería Peruana Bacus y Yosto. Este programa es un programa dedicado en la defensa de los derechos de los trabajadores. Queremos también asimismo hacer un saludo el día de hoy nuestra organización sindical cumple noventa y un año de historia sindical, noventa y un años de consecuencia y de lucha a favor de la clase trabajadora. Muy bien, el día de hoy nos encontramos con el compañero Carlos Enrique Velarde Llanos, Secretario General del Sindicato de Trabajadores San Miguel Industria P. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lucho? Muchas gracias, una vez más, acá en este espacio de viernes del Sindicato Bacus. Gracias por tu visita, Carlos. Este espacio es dedicado especialmente a la clase trabajadora, donde todos los trabajadores pueden, a través de este espacio, hacer toda la denuncia con respeto a sus empleadores. Tenemos conocimiento, Carlos, que están de huelga ustedes desde el 4 de enero. Al día de hoy van 16 días de huelga general y definida. ¿Cómo va la situación dentro de la institución de su organización sindical, Carlos? Bueno, Lucho, como tú lo dices, ¿no? Estamos en huelga en infinidad a partir del 4 de enero y ya van 16 días. Bueno, la cosa se ha tornado muy tensa porque la empleadora no asiste al Ministerio de Trabajo. Justamente el día de hoy teníamos una reunión al lado de la tarde, la cual también ha incumplido. Efectivamente, tenemos conocimiento de que la autoridad de trabajo ya ha citado a la empresa en tres oportunidades a un extraproceso en la cual la empresa no asiste a ninguna de ellas. Hacemos un llamado al Ministerio de Trabajo ya a obligar a las empresas a asistir a este proceso. Vemos que la empresa no quieren asistir a las reuniones extraprocesales allá en la cual deberían de reunirse con los representantes de los trabajadores. Pero vemos ya verdaderamente de parte de estas empresas que el Ministerio no los obliga, deberían obligar a asistir y vemos sinceramente de parte de estas empresas que no están cumpliendo con asistir a estas reuniones, extraprocesales. Así es, como te dice Lucho, poco puede hacer el Ministerio, tampoco no puede obligar a las empresas que ven a solucionar el pliego de reclamos ahí. Pero bueno, esperemos que la empresa reflexione, porque son 94 familias que hoy en día estamos en las calles protestando por aumentos justos y una serie de beneficios que ya considero que esta organización debería tenerla. Efectivamente, Carlos, quería que nos cuentes un poco cómo ha sido su proceso desde que ustedes presentaron su plazo de huelga. Bien, todos conocemos de acuerdo al decreto supremo a la 010, ya que nosotros presentamos un pliego petitorio y tiene vigencia, de acuerdo a la falta de uno o dos años, cuando ya termina la vigencia de este convenio, presentamos un nuevo pliego y el proceso de un pliego de reclamo es trato directo, viene después una conciliación y entramos después a una huelga, a un habitaje. En este caso, usted se encuentra en una huelga general y definida. Dígame usted, Carlos, en este proceso, cuando presentaron usted al Ministerio de Trabajo y ya para efectivizar su huelga, tuvieron un problema porque sabemos que el Ministerio casi a todas las presenta, cuando los sindicatos presentan su plazo de huelga, casi a todos los sindicatos siempre su huelga los declara y procedente ilegal. Pero en el caso de ustedes, su huelga lo han declarado procedente y ha sido ratificado con la legalidad. ¿Cómo ha sido usted consiguieron esta legalidad de esta huelga? Bueno, nosotros hemos tenido el proceso, ¿no? Se presentó el plazo de huelga el pasado 27 de diciembre, cumpliendo la ley, ¿no? Que tiene que ser cinco días para que el Ministerio se pueda pronunciar. El 2 de enero el Ministerio se pronuncia dando la improcedencia de este pedido, ¿no? Y bueno, cuando nos notificaron, nos dimos cuenta que se habían cumplido todos los requisitos, más uno que fue la firma de tres dirigentes que lo tenemos en la ciudad de Motupe. Pero al darnos cuenta, revisamos la copia que teníamos nosotros y efectivamente estaban las firmas. Hicimos la reconsideración y el Ministerio revisó y certificó que las firmas sí existían. Lo cual, nosotros nos fuimos a la huelga el día 4 de enero y posteriormente, cinco días después, nos ratifican que la huelga era legal. Qué bien que el Ministerio de Trabajo, en esta oportunidad, a ustedes nos hayan declarado su huelga procedente y ratificado con la legalidad en la cual ustedes están haciendo la huelga en el libre ejercicio de acuerdo a la Constitución Política Estado Peruano, artículo 28. Ya tienen ustedes 16 días de huelga. Carlos, dígame, están ustedes haciendo plantones esta semana. ¿Dónde han estado todas estas semanas haciendo sus plantones? Bueno, el día lunes empezamos pues haciendo una manifestación en la afuera de las instalaciones de la empresa Alicor, ¿no? Una de las empresas donde San Miguel presta servicios. El martes estuvimos en el Ministerio, ¿no? Por el llamado de la Autoridad de Trabajo, la cual la empresa abría por su ausencia. Y el día miércoles, bueno, nos fuimos a la planta Matriz a protestar también. El día jueves los mismos en la torre y el día de hoy, bueno, hemos estado en la planta Lindley, donde hemos tenido el apoyo del sindicato de Sinatrel, que aprovecho en saludarlo, su solidaridad. Y gracias, compañeros, y yo creo que es un buen ejemplo para todos los sindicatos. Sí, gracias a los amigos y compañeros del sindicato Sinatrel por este apoyo solidario para nuestros compañeros del sindicato San Miguel. Compañero Carlos, dentro de su petitorio, ¿cuáles son los puntos que más resalta? ¿En qué situación se encuentra dentro del proceso de negociación colectiva? ¿Todavía no hay puntos conciliados? Como te digo, la empresa aún no se ha sentado a negociar en este proceso. Estamos esperando la apertura de esa mesa, lo cual esperamos con bastantes expectativas, pero ya que el ministerio hace los llamados y no se presenta, no sabemos de qué manera esto va a terminar, ¿no? No hemos podido iniciar la mesa de diálogo. Hasta el día de hoy no se ha podido iniciar la mesa de diálogo. También tenemos conocimiento que la empresa está contratando personal externo para realizarle las actividades que no le están realizando ustedes que se encuentran en huelga. Sí, justamente el día martes llegó personal de la zona FIL para hacer las infecciones respectivas, donde prácticamente en el área de preformas encuentran personal nuevo contratado y que están, pues, bueno, haciendo el trabajo de las personas que ahorita se encuentran de huelga. Bueno, ahí es un tipo de esquirolaje que están haciendo, ¿no? Porque supuestamente ellos no deberían contratar personal porque están ocupando el puesto de la gente que está protestando afuera, de las 94 familias que estamos afuera. Sí, efectivamente, la autoridad de trabajo hace la visita inspectiva a la planta y de comprobar si el correglaje externo, todos esos trabajadores pasarían a planilla de estable, lo cual lo señala la normativa, porque la empresa, cuando se encuentran los trabajadores en una huelga legal, no debería estar produciendo. Así como tú dices, y es más, ese día martes también pudimos constatar, ¿no?, que había personal de terceros en los vestuarios, ¿no?, y también diez personas encontradas en uno de los almacenes de archivo, en un segundo piso, con la luz apagada y con la puerta con llave. Entonces, yo digo, o sea, ¿por qué ocultar personas si no están haciendo nada malo? Y es más, ese día martes creo que ha habido un pequeño temblor a las 6 y 48, ¿no?, de la tarde, exponiendo a toda esa gente que está con llave y con luz apagada. Vean ustedes cómo las empresas actúan de una manera irregular. Si no tuvieran nada que ocultar, no tendrían por qué ocultar a un personal externo que está reemplazándole a ustedes, sabiendo que de parte del Ministerio de Trabajo le va a aplicar una fuerte multa, que ya sabemos que ya le ha aplicado la multa del Ministerio de Trabajo a la empresa Industria San Miguel. En el 2014 llegamos a una situación similar, ¿no?, donde la empresa, la Zona Fil, hace esta impresión de esquirolaje, creo que si no más recuerdo, fue una multa de entre 20 o 26 mil soles. Bien aplicada la multa a estas empresas que violan las normativas, debería el Ministerio de Trabajo aplicar una sanción mucho más drástica, porque la empresa que tiene mucha rentabilidad, para ellos 20 o 25 mil soles, no es nada, y siguen vulnerando los derechos de los trabajadores. Una multa fuerte y ejemplar debería de aplicar y ejecutar la autoridad de trabajo contra estas empresas infractoras. Compañero Carlos, dentro de los pedidos que tienen ustedes de su pliego de reclamo, los puntos más resaltantes, me puede hacer mención uno por uno, compañero Carlos. Claro, mira, nosotros, como ya lo dije en una anterior entrevista, nosotros estamos solicitando la movilidad, ¿no? Hoy en día se ha puesto difícil, ¿no? El tránsito, el tráfico, y a veces nosotros, por este motivo, a veces llega un minuto o dos minutos tarde y la empresa nos aplica, pues, sanciones. Pero ya si hubiera movilidad, nos estaríamos ahorrando el pasaje, y es más, nos estaríamos evitando que la empresa nos sancione, porque ya hay una movilidad, tendríamos un compromiso con ellos. Efectivamente, casi la mayoría de las empresas acá en el Perú cuentan con movilidad propia para el traslado de ingresos y salidas del personal. Entonces, la empresa Industria San Miguel debería facilitar a todos sus trabajadores, para el bien de los trabajadores, por la seguridad, y también para que la productividad tenga mucho mayor eficiencia, eficiencia, tratándose de ver de que en Lima es un caos el tráfico, ¿no? Debería de proporcionar la empresa San Miguel, la movilidad para todos los trabajadores, tanto el ingreso como la salida. Así es, así es, y teniendo en cuenta que tenemos muchas personas que viven en los conos, ¿no? Tanto el sur, el norte, en el este, entonces yo creo que ya esta empresa ya debería tener, ya debería tener su movilidad. Así es, es una muy buena inversión de que debería de ser la empresa San Miguel para facilitar ya tanto el ingreso de salidas trabajadores con movilidad, que reflexione la empresa y que asigne y ponga movilidad para todos los trabajadores de la industria San Miguel. También tenemos otro punto, compañero Carlos, con respecto a la asignación escolar. Así es, ustedes ya saben, en el mes de febrero ya creo que empiezan las matrículas en los colegios, y es importante, ¿no?, que las empresas den esta asignación escolar, porque de una u otra manera podemos cubrir la educación de nuestros hijos. nosotros estamos pidiendo que se mejore este punto, ¿no?, ya que hoy en la actualidad estamos recibiendo 170 soles, que prácticamente no alcanza para nada, y lo estamos pidiendo a 350. Es un buen pedido que hacen los trabajadores a la empresa industria San Miguel con la asignación escolar, teniendo en cuenta el costo que es caro acá en nuestro país, ya el estudio, por eso que los trabajadores están pidiendo una asignación mayor para sus hijos mejorar la calidad ya educativa de sus hijos. Y es más, no solamente le estamos pidiendo solamente por todos, o sea, por hijos, ni siquiera le estamos pidiendo por hijos, sino le estamos pidiendo que sean brutos. ¿No le pagan por hijos? No, 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 no pagan una cifra en general. Bueno, la mayoría de las empresas pagan una asignación especialmente por hijo, y ustedes están pidiendo, así tenga cuatro, cinco, seis hijos, la misma cantidad. Así es. Bien, esperemos que la empresa reflexione en este punto y también consideren un buen aumento para los trabajadores. También, Carlos, tenemos otro punto, la jornada de ocho horas. Sí, este tema sigue controversial, ¿no?, porque tú sabes que acá en el Perú, bueno, las ocho horas se debería respetar. Bueno, en esta empresa, como te dije anteriormente, se trabajaba ocho horas cuarenta y cinco, la cual en el dos mil doce, con el primer pliego, se logró reducir quince minutos, en ese tiempo era, pues, los dueños, los barrios, cuando ya pasaron a malo intercor, ya fue un poco más dura la cosa, solamente en el pliego de dos mil catorce se pudo reducir cinco minutos. Y hoy día estamos trabajando ocho horas veinticinco y esperemos, esperemos que sí, en este pliego de reclamo podemos reducir esos veinticinco minutos, que es vital para nosotros, porque esos veinticinco minutos podemos estar más con la familia. Efectivamente, efectivamente, la jornada de trabajo en el Perú es de ocho horas, está contemplado en la norma, no entendemos cómo esta empresa obliga a a los trabajadores a trabajar ocho horas veinticinco minutos. Se debe establecer ya de una vez ya la jornada de ocho horas de trabajo. Bueno, ahí tenemos otra vía, otro camino, Carlos, en la cual de no llegara a un acuerdo, tenemos ya asistir allá al Ministerio de Trabajo o, de lo contrario, ya la vía judicial. Así es. También tenemos, con respeto al pago de los días treinta y uno, que la empresa no está haciendo efectivo el día último. Así es, como te repito, ¿no? El día treinta y uno ahorita queda flotando por la modalidad de pago que tienen las empresas. Antes, si tú recuerdas, antes las empresas pagaban semanal, cuando no había este sistema de pago con tarjeta, ¿no? Que hoy en día se deposita la remuneración vía banco. Antes se pagaba semanal y no escapaba ese día treinta y uno. Hoy en día, con la modernización, entre comillas, ¿no? Los empresarios han hecho que las remuneraciones vayan a los bancos y los bancos nos faciliten la cosa y ir a sacar nuestro dinero. Pero ahí, prácticamente, se está pagando del primero al quince y y desde el ciense al treinta. Y el treinta y uno lo estamos trabajando gratis, prácticamente. Ok, Carlos, vamos a una pausa y regresamos los viernes con el sindicato Bacus. Continuamos con Carlos Enrique Velarde, secretario general del sindicato de trabajadores San Miguel Industria PEC. Bien, Carlos, estamos viendo acá todo el petitorio de sus puntos, en la cual ustedes se encuentran en una huelga general indefinida, y también ustedes dentro de sus puntos están pidiendo vales de consumo. Así es. Este punto es nuevo en este pliego y yo creo que el vale de consumos es una buena opción, ¿no? Porque nos ayudaría, pues, en la canasta familiar. Si tú vas a otras empresas donde se producen cosas comestibles, ¿no? Esas empresas al mes a sus trabajadores les da una pequeña canasta de lo que se produce. Pero en San Miguel podría ser diferente, ¿no? Porque no podemos, como no producen con lo que es comestible, solamente preformas no van a dar al fin de mes preformas. Entonces, por eso es que le estamos pidiendo vales de consumo, para que de repente, por vía de ese vale, en cualquier establecimiento, ya sea Metro, Plaza Bea, poderlo canjear mensualmente. Bueno, es un buen pedido para sumar a la canasta básica, familiar, para los trabajadores. Es un pedido más que hacen los trabajadores. También dentro del pedido, también este carro, está con respecto al incremento de la tasa nocturna. Así es. Nosotros, hoy en día, la empresa no está pagando solamente el 20% en horario de amanecida. El sindicato, el día, en esta oportunidad, está pidiendo en la jornada seminocturna, que es de 3 a 11, un 30%, y en la jornada nocturna, al 40%. Hoy día lo gozamos al 20%, que prácticamente ya lo tenemos congelado desde 2012. Ustedes tienen en el convenio, ahorita, el 20% por trabajar en turno noche. Así es. ¿No tienen usted porcentaje por seminocturno, trabajo de tarde? No, no lo contempla. Es un pedido, también, que hacen los compañeros del sindicato de industria San Miguel, en la cual se considera siempre el trabajo nocturno un trabajo mucho, mayor esfuerzo que hacen todos los trabajadores. Conociéndose el trabajo de trabajar de 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, o de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, es un trabajo, es de esfuerzo que hacen todos los trabajadores. Por eso es que muchas de las empresas consideran un buen porcentaje de pago para estos trabajadores. Los compañeros no tienen trabajo, bonificación seminocturno, o sea, trabajo de 3 de la tarde a 11. Ahora, están pidiendo un incremento en la nocturna de 40% y seminocturno de 30%. Es un buen pedido que están haciendo los trabajadores a la empresa y esperemos que reflexione la empresa, sabiendo que el trabajo tan fuerte que realizan ellos, todos los trabajadores, tienen que la empresa reconocer este esfuerzo. Sabemos que todos los gerentes pueden ir muy tranquilos fácilmente en su casa y no saben que los trabajadores se están esforzando por trabajar en turno de noche y debiera considerar bien pagado una bonificación de 40% es lo que están pidiendo los trabajadores. Bien, con respecto a la homologación de los sueldos trabajadores, ¿cómo está la homologación, los incrementos, los sueldos trabajadores, es variable o todos están bajo un mismo régimen los salarios trabajadores? No, mira, a partir de 2012 cuando ya se formó el sindicato, estos bandas salarial, como se denomina, ya ahorita son bien variables, ¿no? Por decirte, darte un ejemplo, un ayudante que hoy en día de repente tiene 5 o 6 años de servicio, está bordeando los 1.125 y de repente ahorita un ayudante que tiene 2 o 3 años de servicio está bordeando los 1.200, o sea, quiere decir, la ley te dice, igual salario, igual trabajo, igual remuneración, y no se está cumpliendo eso, bueno, en la empresa. Claro, acá hay que tomar en cuenta el principio constitucional que señala igual trabajo, igual remuneración. Es por ello que los trabajadores, industria San Miguel, están solicitando una homologación de sueldos, que hay trabajadores ya que la brecha salarial está muy lejana. Entonces, por ello también están pidiendo una homologación de sueldos para los compañeros que menos ganan. Y es justo su petitorio, compañero Carlos. El compañero Carlos dice, lo más importante acá en el petitorio es ustedes que están solicitando el aumento general. Sabemos que el aumento general que solicitan todos los sindicatos a las empresas es el aumento único, al básico, directamente, que esto se multiplica para efecto de pago de tanto gratificaciones, bonificaciones por turno, vacaciones. Por eso es importante ya lograr un buen aumento general, en la cual el petitorio de ustedes, ¿de cuánto es el aumento general? Nosotros en realidad, bueno, tú sabes, cuando uno presenta un petitorio del pliego, nosotros le hemos puesto como referencia 10 soles, que para mí considero que es un aumento justo, ¿no? Que debería ser. Que debería ser, ¿no? Conforme la canasta familiar. Pero nosotros el día de hoy estamos pidiendo 480, ¿no? 480 yo creo que sea algo razonable, que sea diario. 4 soles 80 es lo que ustedes están viendo diario, los trabajadores. Es un pedido razonable que la empresa con alta rentabilidad está en la posición de poder otorgar este aumento. Sí, hoy día la empresa quiere, nos quiere dar 2 soles 30, ¿no? Cosa que no estamos aceptando y por eso nos estamos manteniendo en esta huelga. Otra cosa que también quiero acotar, ¿no? Aquí en San Miguel también estamos pidiendo nosotros, la organización, que también el descanso dominical, ¿no? El descanso dominical, bueno, si bien es cierto, hoy en día se trabaja los domingos y se descansa un día a la semana, pero nosotros queremos que el día domingo sea libre para pasar con la familia. Y si la empresa nos requiere nuestro servicio, bueno, vendremos a trabajar, pero que pague lo que tiene que pagar. ¿No le está considerando por trabajar domingo un día adicional? No, porque prácticamente tú trabajas el domingo como si fuera un día normal, ¿no? Porque descansas un día a la semana. Bien, bueno el pedido, compañero Carlos, porque las empresas deben de reconocer el trabajo domingo para nosotros trabajadores un día familiar completamente con la familia. Y el trabajador hace un esfuerzo por venir a trabajar, la empresa debería de otorgar un jornal más adicional o una bonificación por este esfuerzo de venir a trabajar los domingos. El requerimiento de la empresa es que nos necesita por trabajar domingo, pero la empresa debe de reconocer a los trabajadores por este esfuerzo que hacen por trabajar un día domingo. Así es, y más aún cuando de repente ahí en las instalaciones de la empresa soportamos temperaturas de 38, 39 grados, ¿no? Por el calor de las máquinas y por el mismo clima que calienta, ¿no? Toda la base. Así es, hay muchas empresas que en la cual el trabajo que se efectúa en diferentes áreas, departamento, hay temperaturas que están bajo cero, están por encima de 35, 38 grados, en la cual la empresa no nos pone las mejores condiciones de trabajo, ni considera este esfuerzo de trabajo para una bonificación extraordinaria de los trabajadores. Así es, también quiero aprovechar para agradecer al sindicato de Indeco, ¿no? Que este día lunes, bueno, se hizo presente dándonos unas donaciones de alimentos y creo que ya estamos viendo que esta semana que viene vamos a programar una olla común frente a las instalaciones de la empresa. Me decías, Carlos, que tienes programado para el día viernes 27 de enero una olla común frente a las torres, o la frente a la planta matriz. Así es, esperemos que todos los sindicatos estén con nosotros trayéndonos sus donaciones y de repente compartiendo, pues, lo que hoy día nosotros estamos viviendo. ¿Desde a qué hora estarán acá, este, en esto de hoy a común, Carlos? Bueno, desde que se aparezca el sol, siete de la mañana estamos ahí. Ok. Bien, compañeros, ¿algo más que tenga que decir, Carlos? Bueno, agradecer, Lucho, por el espacio que nos brindas y poder explicar la problemática que hoy día estamos viviendo y decirle a todos los sindicatos, pues, que se hagan presente en esta lucha. Bien, compañero Carlos, desde acá, desde este espacio radial, hacemos un llamado a la empresa Industria San Miguel, Industria PEC, que reflexione, que reflexione que los trabajadores, hoy en día hay 94 familias que están afuera esperando una respuesta de parte de la empresa, que reflexione en las empresas que sí están en la capacidad de poder dar un aumento justo a sus trabajadores, que las empresas son altamente rentables y están en la capacidad económica de poder, de poder resolver este pliego de reclamo de los trabajadores del sindicato Industria San Miguel, de la cual nosotros consideramos que es justa, es justa su pedido, lo que no es justo que estén en la calle los compañeros luchando 16 días en la calle, que la empresa Industria San Miguel permita que los trabajadores estén 16 días en la calle luchando por un justo aumento. Este aumento, nosotros pedimos en base de la rentabilidad de la empresa y la empresa está en la capacidad de poder solucionar a los sindicatos. Por eso desde acá, de este espacio, hacemos un llamado a todo el Perú que tenga conocimiento, hacer seguimiento de que los trabajadores Industria San Miguel PEC ya tienen 16 días y van a continuar con esta lucha, hasta conseguir que la empresa reflexione y les apoye económicamente en la cual les dé un aumento justo y solucione su pliego de reclamo en la cual ha sido presentado por el sindicato. Asimismo también hacemos un llamado para todos los sindicatos para el día 27 de enero están haciendo una olla común el sindicato frente a la planta matriz. Un llamado a todos los sindicatos, la clase trabajadora, que se acerquen a apoyar porque siempre nosotros como sindicalistas nos hemos considerado ya un sindicato completamente solidario. Solidario, la solidaridad de clase está primero compañero, por principio debemos siempre apoyar nuestros hermanos que se encuentran en esta situación de huelga porque todos los sindicatos siempre vamos a pasar por esta problemática y todos debemos de unirnos y darnos la mano y apoyar. De esta manera Carlos cuenta siempre con nuestro apoyo y respaldo y no es tan solo, estamos todos los sindicatos unidos para apoyar. Muy bien, nuevamente queremos saludar ya por los noventa y un años de aniversario del sindicato Bacos, sindicato nacional Bacus y nuestro orgulloso sindicato Bacos el día de hoy cumple noventa y un años de vida institucional. Muy bien señores, será hasta el próximo viernes en el programa Sindicato Bacos. Todos los viernes acá en Radio Moderna, Radio Papá. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Radio Moderna y Pulso Informativo presentaron Los Viernes del Sindicato de Bacos, programa dedicado a defender los derechos de la clase trabajadora peruana. Los Viernes del Sindicato de Bacos. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Radio Moderna.